Yo soy Remedios Carrasco, soy la coordinadora de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas y he estado también al cargo de la organización de estas jornadas. Vamos a empezar con la bienvenida por parte de María Jesús Jiménez Horvitz, que es la presidenta de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas. Ella es quesera en Jallena, un pueblo de Granada. Es presidenta también de la Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía. Además de que también ella es licenciada en Farmacia y tiene un máster en Seguridad Alimentaria, lo cual nos viene de perlas para todo lo que estamos haciendo desde la Red de Queserías Española y Face Network. Así es que María Jesús, tienes la palabra. Buenos días. En primer lugar, bienvenidos todos a Valencia, ciudad que nos recibe hoy, recibe las Jornadas Internacionales Científicas de Leche Cruda. Y bienvenidos a la familia de Queserías y a la familia de Face. Somos las dos organizaciones principales de estas jornadas. Y me gustaría hacer una pequeña, pequeña presentación muy breve de quién es la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas. España no es solo flamenco. Tampoco es solo fiesta, tapas, playa, sol. España es uno de los países con más riqueza en paisajes, en pastos, en ganadería, en producción de leche, en producción de quesos. España es uno de los países europeos con mayor superficie de sistemas agrarios de alto valor natural. Contamos con 121.000 kilómetros de áreas protegidas, vías pecuarias, que tradicionalmente se han utilizado para la transhumancia. España tampoco es solo queso manchego. Contamos con más de 200 variedades de queso, más de 1.500 queserías artesanas y de campo. España también cuenta con 26 denominaciones de origen protegidas y dos indicaciones geográficas protegidas. Pero, aun así, tenemos los mismos problemas que casi todos los países del mundo y, sobre todo, que muchos países europeos. Tenemos problemas en la correcta aplicación de las normas sanitarias, en las pequeñas producciones de queso artesano y de campo. Es por ello que, en 2013, gracias al impulso de muchos profesionales nacionales españoles y gracias a la existencia de la asociación, la red europea de queserías de campo y artesanas, se decide crear Queret. Actualmente somos Sí, es que no sabía, no estaba segura si tenía esa diapositiva. Actualmente somos más de 300 miembros distribuidos por toda España, 300 socios y nuestra principal función es conseguir una correcta aplicación de la normativa sanitaria en las pequeñas producciones, tener interlocución a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional y ser difusores de los quesos artesanos de campo. Nuestro trabajo diario en Queret es posible gracias al esfuerzo de cada uno de los socios que integran la asociación, tanto lo de los productores como de los simpatizantes y, cómo no, que sin ellos sería imposible, de los socios patrocinadores y de los socios colaboradores. Bueno, surgió la necesidad de que teníamos que hacer algo por la leche cruda y por los quesos de leche cruda y ese es el motivo que nos trae hoy aquí, la jornada internacional sobre leche cruda. Tengo que decir y agradecer profundamente a todos los patrocinadores que han hecho posible la celebración de estas jornadas. El mayor apoyo que hemos tenido, por no decir casi el único, ha sido de iniciativa privada. Es por ello que, aunque nos entretengamos cinco minutillos, pero creo que cada uno de ellos merece ser nombrado y aplaudido. porque de verdad sin ellos no podríamos estar aquí. Agradecer al Grupo Cooperativo Cajamar, banco cercano al mundo rural y agrario, a La Majada Quesos, un restaurante y tienda que apuesta por nuestros quesos artesanos y de campo, que quede frimemente en nuestro trabajo diario, que son los culpables de que hoy estemos aquí, en Valencia, realizando las jornadas internacionales de leche cruda. Se lo debemos a nuestro amigo Paco Clemente, que insistió en que tenemos que hacer algo en Valencia y algo relacionado con la leche cruda. a Lear Ticker, Centro Tecnológico de IMAG de formación y asesoramiento, organización colaboradora de KERED y FESNERWOT, impulsor firmemente del trabajo diario que hacemos. A la Asociación Transhumancia y Naturaleza, que promueve la ganadería extensiva y la recuperación y el uso de 120.000 kilómetros de vías preecuarias protegidas por ley. A la Fundación Entre Tantos, dedicada al mundo rural, a la ganadería extensiva y el medio ambiente y colaborador estrecho de KERED. A la Asociación Valenciana de Teseros Artesanos, que está integrada en KERED, cuyo presidente es Ángel Valeriano, tesorero y miembro de KERED y que continuamente apoyan las actividades de nuestra asociación. A CREFA, Asociación de Productores Catalenes, integradas también en Face Network. Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía, de la que yo también soy presidenta y que desde el principio apostó por la creación de KERED y por estas jornadas. A la gestión agroganadera, que sería la antigua, empresa que comercializa leche de oveja y que dispone de una quesería que apuesta por los quesos de leche cruda. Están en el Hall de Expositores y podéis visitarlos. Se me olvidó decir también que la Asociación Valenciana está también en el Hall de Expositores y que podéis conocerla un poco más estrechamente. A la quesería artesana de campo, Olla de la Iglesia, quien ayer nos recibió en la visita a la quesería y quien nos ofreció la comida y el tiempo que pudimos compartir ayer junto en la comida. A Biasa, empresa de fermentos enzimas y probióticos. Están en el Hall de Expositores y deberíamos dedicarle un tiempo. A Charcubal, empresa de distribución valenciana que apuesta por los productos de calidad que podréis degustar a algunos de ellos esta noche. ACOAP Valencia, sindicato agrario que ha apostado por la celebración de estas jornadas. Al Cabildo de la Isla de Gran Canaria, Isla Ganadera, Transumancia y Quesera, que produce unos maravillosos quesos de leche cruda y que apuesta por esta asociación desde su inicio en entidad colaboradora de Querét. Y un ejemplo a nivel internacional y a nivel nacional de la defensa de las tradiciones. Suministros Químicos Arroyo, Empresa de Suministros, Formación y Asesoramiento, Patrocinadora de Querét y firmemente apuesta por nuestro trabajo desde los comienzos. A la DOP Queso Palmero de la Isla de La Palma, Isla de Gran Canaria que apuesta y trabaja diariamente por las ganaderías y las queserías de la isla. Cortes de Muar, Quesería Gallega de Quesos de Leche Cruda de Vaca, socia de Querét. 2C, Doecinox, Empresa Italiana de Equipos para queserías y miniqueserías. Cremosito de Zújar, quesería extremeña conocida por sus maravillosas tortas y socia de Querét. Coquart, Empresa Francesa de Suministros para la Ganadería y Quesería. Integra 2, Empresa de Transporte de Logística y especializada en el transporte en frío a nivel nacional e internacional. Uretex, Empresa de Frío Industrial especializada en queserías patrocinadora de Querét. Procuideza, Empresa de Productos de Limpieza para Ganaderías y Queserías. Bolaños, el mayor madurador de quesos de leche cruda de España ubicado en la isla de Gran Canaria. Y, cómo no, destacar el apoyo institucional que hemos recibido para poder realizar estas jornadas. Al Ayuntamiento de Valencia que nos ha accedido a estas instalaciones y que nos ha abierto las puertas y ha volcado todo el cariño. A la Institución Canaria de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Gran Canaria. Al Cabildo de Gran Canaria socio de Querét e impulsor de Querét. Intía de Navarra con la denominación de origen Ideazaban y DOP el Roncal. Y, por supuesto, y antes de expresar la jornada, agradecer profundamente a la persona que más ha trabajado por estas jornadas y que ha hecho posible que realmente estemos hoy aquí. A Remedios Carrasco. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, lo de aplaudir ahora era para que nos espabilemos todos porque la verdad es que soy un poco pesada. Pero creo que dedicar estos 10 minutos, este cuarto de hora es fundamental para que todos nos pongamos en situación y veamos la suerte que tenemos de poder estar hoy aquí y quién ha colaborado y ha ayudado a hacer posible este encuentro. Bueno, pues, ahora sí que me voy a centrar un poquito en las jornadas internacionales de leche cruda. Y voy a leer porque si no me extiendo en tiempo y me han obligado, me dicen que hablo mucho y es verdad. Pero creo que es necesario. Hay cosas que que hay que decirlas y todo merece su tiempo. Bueno, pues el motivo que nos reúne hoy aquí en Valencia es la leche cruda y los quesos de leche cruda. La mayoría de los aquí reunidos creemos firmemente en ella, en su equilibrio natural. Tenemos claro que es un sistema vivo y que tratándolo con respeto y esmero acompañado de unas correctas prácticas higiénicas obtenemos la gran diversidad de quesos de leche cruda y además podemos garantizar que son seguros. Pero en estos días vamos a tener la oportunidad gracias a todos los ponentes y participantes de las mesas redondas de profundizar en el conocimiento y en los beneficios de la leche cruda. ello nos va a permitir poder difundir mejor sus propiedades y poder argumentar mejor ante los consumidores nuestro trabajo diario. Quiero resaltar la gran labor que realizan todos los investigadores y profesionales que han trabajado y están trabajando al día de hoy por la leche cruda. sin ellos no sería posible la celebración de estas jornadas. Asimismo quiero poner en valor el trabajo de los ganaderos y los queseros que generación tras generación han hecho posible el mantenimiento de las razas autóctonas, la tradición del pastoreo, la biodiversidad de los paisajes, el respeto al medioambiente, el asentamiento de la población a las zonas rurales, la transmisión de las recetas y métodos de producción tradicionales y el mantenimiento de la cultura de los quesos de leche cruda. Agradeceros a todos los presentes el gran esfuerzo que había hecho por acompañarnos en estas jornadas. Espero que disfrutemos y aprovechemos cada minuto y que seamos capaces de elaborar entre todos unas conclusiones que sean útiles y accesibles para todos. Para terminar, queremos transmitiros que como ganadera que será y presidenta de CRED me siento profundamente orgullosa y emocionada de contar con el potencial de conocimiento y humano que reúne hoy esta sala. La leche cruda merece la pena y además es una realidad. Muchísimas gracias. Gracias.